Hola chicas y chicos, en este caso quiero enseñaros a hacer el nudo atlántico, es este de aquí, que yo creo que es el más original que os voy a enseñar hasta el momento y creo que bueno para diferenciarse un poco del resto os puede venir muy bien, es muy fácil y si os interesa quedaros a ver el vídeo. Bueno, os comento que para este nudo tenéis que tener en cuenta que la pala grande tiene que quedaros a la altura de la cintura, es decir, donde va a quedaros la altura del cinturón, mientras que la pala pequeña os tiene que quedar más larga. En este caso la pala pequeña pasa por encima de la grande, la pasamos por dentro y una vez pasada por dentro la pasamos por detrás. ¿Veis? Que en esta parte queda la parte de atrás y una vez pasada por detrás la volvemos a pasar por dentro. Y esta vez vamos a tener en cuenta ese hueco que queda por ahí para introducirla. ¿Veis? La pasáis por ahí y siempre la pala grande queda por encima. La ajustáis un poco, que quede bien. Ya depende del gusto, de si la queréis el nudo más apretado o más suelto. En este caso yo la voy a dejar así. Y como veis la función siempre de la corbata ha sido la de tapar los botones de la camisa, por lo que tiene que llegaros a la altura del cinturón, que no se os vean los botones. Una corbata que queda corta no queda bonita, así que siempre intentad que os quede a la altura del cinturón. Espero que en este caso os haya gustado, habéis visto que es muy fácil y bueno, nos vemos en el siguiente nudo. ¡Chao!